En España decimos, bailar En España decimos, mari que guapa En España decimos, ay que golazo En España decimos, esto me toca En España decimos, igualdad Reina, guapísima, madre mía, qué pido En España decimos, poderosos En España decimos, sí, sí En España decimos, ya estás muy bien Qué ilusión Que me muero Que te quiero y por eso me muero En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo Y un día para celebrarlo En España We call it In love Qué ilusión, me dais envidia Me dais envidia Bueno, con el abuelo también estás muy feliz, ¿no? Bueno, sí, pero el abuelo es viejo ya Ya, es verdad Gracias por ver el abuelo